Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy vamos a ver cómo hacer un color gris. Tanto me pedí a la gente que les voy a mostrar el paso a paso, como les digo siempre, cómo realizar un color gris. Ahora, como vemos, el cliente tiene un castaño, tiene un porcentaje de un 40% de ganas, más o menos, 30%. Y lo que vamos a hacer es comenzar a decolorar el cabello con decolorante más agua de 30 volúmenes, más Smart Bond de L'Oreal para proteger, por supuesto, el cabello. Y seguramente vamos a tener que hacer más de una decoloración. Si bien tenemos el cabello claro y decolora muy bien, pero vamos a tener que hacer más de una decoloración porque nos va a quedar siempre un resto de amarillo cuando terminemos de decolorar. Vamos a comenzar por la nuca, como hemos visto, los laterales y por último vamos a seguir trabajando en la cúspide. Acá estamos decolorando todos los laterales, la nuca, como les dije. Bueno, si no estás suscrito al canal, podés suscribirte, comentarlo, poner me gusta, compartirlo, sugerir el canal. Bueno, seguimos trabajando. Como pueden ver, en la parte superior vamos a ir dividiendo en franjas de un centímetro más o menos aproximadamente y vamos a ir aplicando todo el decolorante para que el cabello vaya comenzando a aclararse. Como les dije, estamos trabajando con decolorante con oxidante de 30 volúmenes y Smart Bond de L'Oreal para no castigar el cabello. Es un servicio que lo tenemos ya incluido en las decoloraciones en todos los trabajos que hacemos en nuestro salón. Así que, como pueden ver, y como les dije anteriormente, vamos a ir hacia el otro lateral y en la parte superior de la cúspide vamos a decolorar dividiendo cada un centímetro y aplicando con mucha suavidad la paletina o el cepillo para no castigar el cuero cabelludo. Nunca de punta, sino acostado para que no nos castigue y no nos dañe el cuero cabelludo con el mismo cepillo o la paletina, como quieran llamarle. Fíjense que ahora ya le hemos aplicado todo el cabello, dejamos un tiempo de exposición más o menos de 30 minutos y luego vamos a enjuagar o aclarar, como quieran llamarle. Vamos a quitar todo el decolorante y como les decía anteriormente, fíjense que tenemos resto de amarillo todavía. Para poder lograr el color necesitamos sí o sí quitar todo el amarillo. Hemos secado el cabello y ahora vamos a trabajar nuevamente con decolorante, con oxidante de 20 volúmenes y vamos a ponerle, por supuesto, Smart Bond de L'Oreal para seguir protegiendo la fibra. Si pueden ver en las raíces, por supuesto que está muy muy blanco el cabello y tenemos un poquito en lo que son las puntas, resto de amarillo. Bueno, luego enjuagamos nuevamente y vamos a aplicar el color. Hemos aplicado 7-1 de Tech Italy más tonalizador gris. Esto es lo que hemos aplicado para poder lograr un color gris plata. La verdad que quedó muy muy bien. Ahora van a poder ver todo el trabajo terminado, el antes y el después. Y fíjense que lo hemos aplicado, lo dejamos más o menos 15 minutos en pileta y acá tenemos el trabajo terminado. Espero que les guste el trabajo del día de hoy. Y si no están suscritos, vuelvo a decirles, pueden suscribirse en este momento, ponerle me gusta, compartirlo, comentarlo. Y muchas gracias por todos los comentarios que hace la gente, por sugerir el canal. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Ricardo Llego Peluqueros por YouTube. Muchísimas gracias. Gracias.